Aquí nuestro director paga las presentaciones de Rigón de la Fuente. ¡No muere pa' ti! ¡Que paga la puta! Llega usted como mensajero del arroz, como mensajero... ¡Es de papel a mi Perugón! Como mensajero de las fallas, de las tracas, de la fruta, de los carampos y... ¡Descesos de careta! Y ya ha quedado usted de cesos de careta, que yo ya sé por nuestro intérprete que son pobidas secas. Me gustaría hacer para mí algunas cuestiones sobre agricultura y frutas. Porque ha de saber usted que yo soy un gran aficionado a los productos del campo. Debe saber usted que soy el mayor agricultor del país. Pues yo, allá en la llonja de Valencia, soy el ceso de los machos del reino. ¡Precisamente y tratando yo de la época de las cuñitas, estoy en mi centro! ¡Déjame este, mira! Bueno, simplemente quería hacer unas cuestiones sobre qué época del año sería mejor plantar... Eso que cuelga redondito. ¿Eso que cuelga? ¿Más finas? No, no me entiende. No, no, no. Eso... Eso... Eso que cuelga larguito por arriba y redondito por abajo. ¡Ah! Ya había pegado una trondito lo que es. Eso son las carabacitas. ¿Eh? ¿Qué licua? Pues eso lo planta usted por San Juan. Por... Por... Por San Juan. ¡Che! ¡A la época en que se cuían las baconas! ¡Ah, ya! ¡En junio! ¡Eso mateisito! Usted y yo, su país y el mío haremos intercambio de semillas. ¡Cuamuiga! 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 Precisamente, llevo un hallador de famas que ya verá usted crecer cuando las planten. ¡Uy! Pues no digamos nada de las coles de bombarda. Cuando las planten, ya verá que las tomadas le salen. ¿Qué plantas es esa que no las conozco? ¡Che! ¡Sarrochita! ¡Que se formen en sabatitas! ¡Pues también tengo un hallador para plantar pebreritas! ¡Coentitas, eh! Pebreritas. Nunca haber oído esa hortalita. ¿Para qué se usa? ¡Eso! ¡Ja! Oye usted una pebrerita en una caragolada y sale con un certerito, gran coentito. ¡Pero tienes más remedio! ¡Estamos razonados de mí! ¡Uy! 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 Lo que decimos es como si dijéramos un pedazo de pasta de pan quemado y dos huevos bullidos de encima! ¡Ah! ¡Este hombre es gran ayuctor! ¡Sí señor! ¡Miren! ¡Precisamente por aquí viene la señora duquesa! Señora duquesa, le presento al señor Chirivía. Chirivía, la duquesa. Chirivía. Chirivía. Chiriría. Chiría, la duquesa. Chiría. tenemos el Danubio Azul. Y allí, del río Turia. Pero este es caudaloso, tiene mucha agua. ¿A qué hice aquí, buscío? Creo que yo acabaré por nombrarte Gran Caballero y te pondré el collar. No, y así acabaré con vos. Oh, Ciribía, qué nombre más romántico para una melodía danubiana. ¡Hazos un bola! Ahora que estamos solos, Ciribía de mi vida, yo desde el momento que te miré y te diré, ¡ay, me enamoré de ti! ¡Ja, ya que al padre! Soy rica, multibillonaria, y tengo fresco el corazón, y mi corazón pide al menos otro marido más. ¿Otro? ¿Y cuántos no has tenido? Cuatro, tú harás el quinto. ¡No, qué va a caber el quinto! ¡No me la pide en el primer avión! ¡Es que es capaz de volver! ¡Mi corazón es un volcán! ¡El Vesubio! ¡Oh! ¡Ay! ¡De verdad que estás enamorado de mí! ¡Oh, no! ¡Abollé! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Cielo de mi cielo! ¡Vida de mi vida! ¡Sí! ¡Te casas conmigo! ¡Te vienes conmigo en País Tropical! ¡Uy, qué traje! ¡Te vienes conmigo a las Bahamas! ¡A eso está muy llun! ¡Oh, sí, sí! ¡Bujo! ¡Muy lejos! ¡Ave, por allá, paiporta! ¡A cara, cara! Aquellos del sueño con sus noches de luna plateada sus canciones arrobadoras el amor entre música de platanar y cocoteros ¡Aquí está me fan a la cuñilicocos! ¡Di! ¡Nos vamos a las Bahamas! ¡Si tú pagues! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Yo lo pago todo, todo, todo! ¡Ah, escucha, escucha! ¡Escúchame, escúchame! ¡Ahí aún tú dices! ¡Ahí hay mar! ¡Oh, sí! ¡El de las Antillas! ¡Muy hondo! ¡Hondísimo! ¡Profundo! ¡Pues sí, hay mar! ¡Arreando y nadando! ¡Allí le tiré unas pelpas y la tiré de cazolaira! ¡Uy! ¡Qué gran alegría! Un valenciano, mi quinto marido ¡Mi gran tú, que chirivía! ¿Quieres un beso en tu cara? ¿En mi cara? ¿En mi cara no? ¿No? ¡Aún es pronto! ¡Un es pronto! ¡Ya me rodarás allí a las Bahamas! ¡La noche de foda! ¡Ahora te haganos al aire, que yo ya vos ocuparé! ¡Oh, gran duque! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí va, meu! ¡De corneta! ¡Ay! ¡Era la dicha tonta! Y ahora, a celebrar nuestra unión con una noche, con un título que se trunará noche de luna tropical todo por nuestra próxima boda ¡Cómo te cae, lenta abuela! Me voy a las Bahamas y tú conmigo, así, juntitos los dos ¡Ay! ¡Me voy! ¡Se va! ¡Me voy! ¡Se va! ¡Me voy! ¡Se va! ¡Me voy! ¡Se va el caemón! ¡Se va el caemón! ¡Se va el caemón! ¡Se va el caemón! ¡Se va el caemón!